Antes de comenzar quiero advertir que este video es muy caótico De acuarelas También grabé con mi teléfono porque mi cámara murió y no iba a tener tiempo de grabar este video otro día Espero que lo disfruten aún así, lo siento, muchas gracias por verme, adiós Nunca me ha gustado grabar las intros Yo soy Regina y el día de hoy les voy a enseñar que me regalaron en Navidad Este video es un poco caótico porque como siempre en mi casa hay mucho ruido Son las como, creo que son Hannah, en la 1 a 3 de la mañana nunca había grabado tan noche En Navidad, mis gatos no se callan Aquí está mi prima, nunca había gastado a nadie cuando yo grabé, bueno la Manuela a veces Y cada año hago este video y me gusta hacerlo porque me gusta mucho ver lo que le dan otras personas Me gusta mucho ver videos, mis videos favoritos de esos son los de Niki Gaby Y también de que como House de Cumpleaños y no más, o sea, no sé, soy mi ticha, soy mi libra Así que me gusta mucho hacerlo Lo primero que me dieron me lo dio mi vecina Lo cual fue muy especial porque yo no esperaba que mi vecina me diera nada Y lo más, eh, lo mejor Porque nada más me dio a mí, o sea, mi comida nada más me dio a mí Son estos chocolates que me gustan mucho Son de mis favoritos y casi nunca tengo así como estos chocolates vecinas De seguro no va a haber esto 100% seguro que no va a haber esto Lo siguiente me lo regaló mi tía Carmen, Toñita, mi Yaya, la mamá de Hannah aquí Y es este cardigan que se parece a este de Taylor Y es este cardigan que se parece al de Taylor que traigo Pero parece de corto, digo del lover, parece del lover Está súper bonito, miren Es rosita También me dio esta taza de aquí que dice los gatos Los gatos son como, qué para decir, los gatos son como las lavaritas Los gatos son como las papas fritas No puedes escoger solo una Y no yo, escogí cuatro y en tres, una de ellas una que no se calla Y me dejé este honor de aquí que es para quitar los pelos de gato Muy conveniente En esta caja de aquí está el regalo que me dio mi novio Y últimamente empecé a pintar otra vez en la secundaria Yo pintaba mucho más con acuarelas que con acrílicas Y no sé, las acuarelas siempre me han gustado mucho Y siempre he tenido nada más de la marca Carayola Y las que tengo las compré hace como tres años o dos No coinciden Pero él se compró unos paquetotes de acuarelas Si mis gatos están tomados aquí Este es el peor, te digo, de la historia Las primeras son estas de aquí Son 18 y se miran así, también bonita Y me emociona mucho Y también me dio estas de aquí Que también son acuarelas Como pueden ver ahí, what are the color? Pero estas son de... No sé cómo se dice Esto es de pastilla, de pasta Y es todo un set Tienen diez hojas Como, pues para pintar De las pinturas Que es una gama súper amplia Con una esponja, un lápiz Un pincel Y este que es como, según yo Es como, esos que utilizan como para Hacer lettering y esas cosas Y un sacapuntas Por último Y me dio Son unos pinceles Nunca, nunca, nunca había tenido Bueno Si había tenido pinceles nuevos Pero de paquetes que compraba En tiendas de segunda Y dice que eligió este Porque justo no tenía ningún pincel como este de aquí Muchas gracias Se me había olvidado enseñarles Otras de las cosas que me dio mi novio Pero fueron por nuestro aniversario Que fue el 22 de septiembre Aún así se los voy a enseñar Porque me gustaron mucho también Me regaló esta crema Me regaló esta crema que es de la marca Pink Es de vainilla Con coco y fruta Igual es súper rico Y también me dio esta bolsita de aquí Que es un color verde muy bonito Con perlas Y está chiquita Pero ya lo usé Y tiene O sea, le cabe lo necesario Tiene un buen espacio Su mamá Su mamá Mi novio me regaló esta paleta de aquí Que es una paleta de sombras Esta no es de pinturas O sea, sí es de pinturas Pero es sombras Que me gusta mucho Porque aquí está súper neutra Y aquí está colorida Y yo quería una que tuviera azul Porque no tengo ninguna sombra azul Ninguna O unas muy oscuras Y este se me hace súper bonito Los puestos están muy bonitos Y tiene como brillos Y también es glitter Y este hoy es el regalo de mis papás El primero es El vinil de Evermore De Taylor Ya sabemos todos que yo soy Swift Y si no abren es así Y los discos son de los tres Es así Y este es Fearless Recapado, obviamente Y así está la mano portada Y estos son de un color muy raro La verdad Como un café dorado Dorado café Muy grande, muy grande Y por último Está esto que yo no sabía La verdad Casi cada año Pero el único Bueno, el único ¿Qué? En esta parte, Hanna Ya nos estamos Riendo por algo que pasó O algo que Escuchamos Pero No quise ponerse apartado Solamente la parte de nuestras risas Todos los años Todos los años Yo ya sé que Todos los años Yo ya sé Que me van a regalar mis papás Pero Este año me dio una sorpresa Que había elegido mi hermano Y agradezco mucho Porque con los discos Porque con los discos ya Era suficiente La verdad Pero Pero no ¿Qué? 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 R-E-M No R-E-M R-E-M Ni uno ni otro Es R-E-M ¿No? Es el perfume de Ariana Creo que es el penúltimo Que saco Es el que yo quería Porque Esta canción es de mis favoritas La Estética De la caja Y del perfume En general Me gusta mucho Y Es Súper bonito Ya me puse Obviamente Y Me gusta Mucho Me gustó mucho Lo amo con todo mi corazón Y con toda mi alma Y pues Esos fueron todos Mis regalos Este video Que sea con todo Muchas gracias ¿Qué más? Feliz Navidad Feliz Navidad Después de subir esto En Navidad Perdón por todo El ruido Perdón por clora Que no guarda silencio Porque se quiere salir Pero no se va a poder salir Porque es Navidad Y No sé si a los gatos Les dan miedo Los truenos Coetes Lo que sean Pero No quiero que se salga Feliz Navidad Espero que se me hagan pasado bien Y si no Recibieron regalos También no se lo pasaron bien También no pasa nada O sea Si pasa Pero Está bien Lo que quiero decir Es que es normal Tener días malos O que alguna fecha importante A veces no resulte Del todo bien Pero en serio Espero que se le hayan pasado Todo bien Y si no Recuerden que Todo siempre Mejora No se comparen Con otras personas Ni con lo que les dieron Otras personas Ni la había dado Otras personas Todos somos diferentes Y Eso es Es lo bueno Es también un consejo para mí El no compararme Con los demás Muchas gracias por verme Y nos vemos en el siguiente video Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!